Julia Leonor Rodríguez López, subdirectora de Enlace con la Sociedad Organizada del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos, ofreció una conferencia en la universidad. Subrayó la importancia de que las instituciones de educación hagan lo necesario para garantizar la seguridad de las bases de datos, evitando su mal manejo, sin que esto vulnere el acceso de los ciudadanos a la información pública. Actualmente, bueno, es muy común que las bases de datos se manejen diferentes, pues ahora sí que diferentes datos de las personas que pueden hacer vulnerable la intimidad de ellas y es importante que las instituciones de educación superior prevean lo necesario en cuanto a seguridad de las bases para evitar que haya un mal manejo de estos. Obviamente, pues hay información tanto de alumnos como de profesores, a lo mejor se tienen datos de alumnos, lo que son las calificaciones. Es un dato, de hecho, pues es un dato sensible, es un dato de los alumnos que se maneja como dato personal porque solo le atañen a él.